Cuántas y baratas, Y con tu amor, 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 Suelta, 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 suelta. Grábame la ella, mira. Bien rica se ve. Como siempre, la nana tiene gay. Ella es de casa, pero tiene un show de calle. ¡Ay! Fuera y ahora. Uno, dos, tres, vamos hacer otra vez. Suéltame la vida, 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 suéltame la vida Graba Jaimo Virgen, grabala a ella, grabala a ella Nuevecito Como siempre la niña tiene ya No venga, no venga, no venga Cobertura de Radio Grande Calimelo Bebeway Se cayó el sistema de tal Coricangelo Ibarcito Sáenz, hermano Pagasaya en la bebé Ella mira, uy, bien rica se ve Como siempre la niña tiene el viaje Ella es de casa pero tiene su beca La partire, pa' hacerlo otra vez Pa' hacerlo otra vez Oye Juan Pao, líder de la quinta Oye, mi cariño Graba Jaimo Virgen, graba Esta es la página de YouTube de Jaime Virgen Como siempre la niña tiene el viaje Ella es de casa pero tiene su beca No venga, no venga, no venga No venga, no venga Cobertura de Radio Grande Cobertura de Radio Grande Calimelo Bebeway No venga, no venga, no venga, no venga Se cayó el sistema de tal Coricangelo Vamos a pasar la bien Y Barcito Sáenz, hermano Y Humberto Licorio Bruselas Pa' que salga en la bebé Eso Ella mira Bien rica se ve Como siempre la niña tiene el viaje Ella es de casa pero tiene su beca La partire, pa' hacerlo otra vez Oye Juan Pao, líder de la quinta Oye, mi cariño Graba Jaimo Virgen, graba Vamos a ver que esto es tan barato